Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me preguntáis muchas veces, Alejandro, ¿no hay innovación en motores eléctricos? Pues sí, aquí os traigo un vídeo cortito para que veáis la innovación en motores eléctricos porque hemos visto la de Xiaomi hace un par de días, pero semanas antes Ziker presentó este vídeo, Ziker 001FR Estas son las prestaciones y las cualidades del motor eléctrico FR y la innovación para conseguir que gire a tantísimas revoluciones sin que se destruya como los de la competencia ¡Flipa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!